Hola curiosos y curiosos, soy JJ, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar, donde se cuenta la historia de otra forma. A mí, el personaje de Robin Hood me gusta mucho, y seguro que a vosotros también. Eso de robar a los ricos para dárselo a los pobres, es espectacular. Pero ¿sabíais que existió un Robin Hood japonés? ¿Queréis saber más?, ¡acompáñanos! Los amigos de lo ajeno, han existido en todas las épocas y lugares, y si echamos un vistazo a los periódicos de hoy, vemos, que estos ladonzuelos, no están precisamente en peligro de extinción. Pero siempre, ha habido clases, y entre tanto mangante y estafador de poca monta, también hay bandidos, que se han acabado convirtiendo en auténticos héroes de leyenda. Nuestro protagonista de hoy, es uno más, en esa lista de nombres míticos, que va desde Robin Hood, hasta Bonnie and Clyde, y demás forajidos legendarios. Hoy hablaremos de Ishikawa Goemon, un ladrón de guante blanco, que sembró el terror, en entre los ricachones de Kioto y alrededores, a finales del siglo XVI. Pensad, que tan sonados fueron sus golpes, que llegó a ser, poco menos, que el enemigo público número uno de su época. Pero como dice el refrán, al final, el crimen siempre se acaba pagando. Por desgracia para Goemon, iba a acabar saliendo, literalmente escaldado, de tanto atraco. Goemon, tuvo una vida, y sobre todo, una muerte, digna de la mejor novela. De él se ha dicho casi de todo, algunos lo pintan, como un paladín de los desfavorecidos, que robaba a los ricos, para repartir el botín, entre los pobres, y otros, dicen que era un antiguo ninja, criado por el no menos legendario, Momochi Sandayu, al que la reciente unificación del país, había dejado en paro. Y que sin guerras, en las que luchar, se veía obligado a robar, para ganarse el arroz. Pero bueno, la historia más plausible, nos lo pinta, como el hijo segundón, de una familia samurái de poca monta, al que, tras caer en desgracia, por un turbio asunto de robo, con homicidio de por medio, no se le ocurrió mejor manera de salir adelante, que echarse al monte y hacerse bandolero. Ya veis, que hay versiones para todos los gustos, y seguramente, todas tengan algo de verdad. Pues bien, lo poco que sabemos de él, a ciencia cierta, nos lo cuenta un vallisoletano, el padre Pedro Morejón, misionero jesuita, que por aquellos días, estaba en Japón, pescando almas, para mayor gloria del Señor. Aunque en realidad, Morejón, sólo llega a tiempo de relatarnos, los sufridos últimos momentos de Goemón. Y es que, el incidente ocurrió en 1594, un tal Ichikaba Goemón, y nueve o diez de sus parientes, fueron hervidos en aceite. No sabemos si el aceite, sería de oliva o de soja, pero en cualquier caso, debió ser una muerte bastante desagradable. La ejecución, tuvo lugar en Kioto, la capital del país por aquel entonces, y al parecer, fue un éxito de público. Gentes de las más lejanas provincias, acudieron a ver, como cocían a fuego lento, en una enorme caldera, aquel bandido indomable. Como condimento al macabro estofado, aderezaron el puchero con su propio hijo, a quien Goemón, trató de mantener a salvo de las llamas, hasta su último aliento. Para acompañar el guiso, también pasaron por el fuego, a varios familiares y con pinches. ¡Vamos, tremendo! Se trataba de un final sonado, para la banda de ladrones más famosa del momento. Semejante calvario, se nos antoja un poco excesivo, para ejecutar a un simple ladronzuelo. Pero es que, Goemón, no era un chorizo cualquiera, su clientela predilecta, eran los potenciados de la época. Ricos comerciantes, grandes señores feudales, jerifaltes del clero, etcétera. No había en todo Japón, muro lo suficientemente alto, ni puerta lo suficientemente recia para detenerle. Pero mientras, el pueblo llano, veía con simpatía, como él y su banda de amigos de lo ajeno, limpiaban impunemente, las cajas fuertes, de los peces gordos de Kioto. La fama de Goemón, crecía a ojos vista, pero a la vez, se estaban ganando enemigos, muy pero que muy poderosos. Y claro, también peligrosos. Entre ellos, se encontraba nada menos, que Toyotomi Hideyoshi, el amo y señor del recién unificado Japón. La leyenda dice, que indignado por el giro despótico, que había tomado el gobierno de Hideyoshi, Goemón empleó sus habilidades ninja, para colarse en el mismísimo castillo de Fushimi, su residencia oficial en Kioto, y rebanarle el pescuezo, mientras dormía. Pero se ve que, para haber sido ninja, era un poco torpe, porque lo de moverse en sigilo, no se le daba muy bien. Y es que, en medio de la oscuridad, acabó derribando un incensario de un puntapié, y el ruido alertó al instante, a toda la guarnición, que se le echó encima, antes de que pudiera acercarse, siquiera, a los aposentos del tirano. Seguramente, todo esto, no es más que una bonita historia, ya que, ni a Goemón, ni a nadie, en su sano juicio, se le había ocurrido atacar al hombre más poderoso del país, en su propio castillo. Pero el ladrón ninja, se había convertido, en una figura tan fabulosa, que ninguna hazaña, por descabellada que fuera, se le quedaba pequeña. Su truculento final, cocinado en su propio jugo, no haría sino agrandar su leyenda. La imagen que ha quedado de Goemón, para la posteridad, es una mezcla entre Robin Hood y Arsène Lupin, un caballero ladrón, un dandy del Japón feudal, amante de los lujos caros, pero a la vez, con un corazón de oro. Un rebelde, que se ríe del peligro, y gusta de desafiar a los ricos y poderosos, con un punto descarado y bravucón. Curiosamente, el famoso teatro Kabuki, lo terminó de consagrar, convirtiéndolo en personaje recurrente, y dándole su característico tupé, seña de identidad inconfundible, de ahí en adelante. Desde entonces hasta nuestros días, Ishikawa Goemon, ha sido uno de los héroes más reconocibles de la cultura popular nipona. Su nombre seguro que os sonará a algunos de vosotros, ya que, aún hoy, es fácil encontrárselo como protagonista de videojuegos, películas y dibujos animados. 400 años después de ese truculento final, Goemon sigue estando muy vivo, como muestra un botón. Hoy en día, no, sin cierta mala leche, los japoneses llaman a las bañeras hechas de metal Goemon Buro, o sea, baños a lo Goemon, recordando la olla en la que lo cocieron a fuego lento. Apenas se usan ya en las casas particulares, pero aún es posible verlas en balnearios y termas públicas. Y con la afición que tienen los japoneses a bañarse con el agua a temperaturas imposibles, no sería raro que, el día menos pensado, alguien acabara marcándose un Goemon en toda regla. Pero, por escaldar lo que salga, es difícil que se llegue a hacer tan famoso como el último baño de este intrépido Robin Hood japonés. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? Podéis poner todas vuestras opiniones en los comentarios, estaré atento. Ah, y si te ha gustado este vídeo dale al me gusta y si es tu primera vez en Historias de la Historia dale a este botón de aquí y suscríbete al canal, también a la campanita para estar al día de todas, todas, todas las novedades. Para acabar os recomiendo seguir mis otros dos canales Easypromos TV y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!